Nuestra intención hoy es presentaros el programa de actividades que tenemos preparado para este próximo viernes, día 20, porque Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha va a celebrar aquí en Albacete, en el Palacio de Congresos, su Asamblea General Anual y vamos a celebrar también la primera gala de entrega de premios cooperativos. Cooperativas Agroalimentarias en su asamblea convoca a todas las cooperativas de la región, de Castilla-La Mancha, un acto en el que lo que pretendemos es compartir con todas nuestras asociadas el balance del ejercicio 2021 y presentar el plan de actuación que estamos desarrollando para que se ratifique por la asamblea para este año 2022. Un plan de actuación que tiene una serie de actividades programadas, algunas de las cuales ya han empezado a desarrollarse, como el reciente sexto campus de jóvenes cooperativistas o actividades que están planificadas para el segundo semestre, como la cuarta convención de técnicos de cooperativas agroalimentarias, el cuarto foro de mujeres cooperativistas o un acto que va a ser muy importante a celebrar durante este año, que va a ser el octavo congreso nacional de cooperativas agroalimentarias de España, que se va a celebrar en Toledo, en Castilla-La Mancha, en los días 30 de junio y 9 de julio, que va a ser el encuentro nacional de todo el cooperativismo agroalimentario de España y también que contaremos con representantes de cooperativas europeas.